Colombiano, buenos días. Reciban un saludo muy especial de este, su soldado, el general Eduardo Zapateiro. Quiero hoy convocarlos e invitarlos a todos los colombianos, sobre todo a los que tenemos que seguir dando ejemplo, a toda la reserva activa de nuestro país, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que les sirvió a la fuerza. Esa reserva activa, esos veteranos de ayer, de hoy y de siempre. Decirles que trotemos por la vida, que llegó el momento de entrenarnos todos los días con disciplina y el domingo salir a las ciclovías, salir a acompañar al pueblo colombiano en esa actividad cultural, física de todos los colombianos. Hoy quiero manifestarle a todo el pueblo colombiano y a todo el mundo que escuchen a su reserva activa, que hoy está más activa que nunca. Patria, honor, laestad, libertad y orden. Patria, honor.